Tras unos meses inactiva en sus redes sociales, Génesis Rodríguez, la hija de José Luis Rodríguez, el Puma, volvió a publicar en su cuenta y fue para comunicar que el estado de salud de su padre está cada día mejor después del trasplante de pulmón al que se sometió en diciembre pasado en un hospital de Miami. Palabras alentadoras para todos sus fans y para Liliana, otra de sus hijas, quien a pesar de no tener contacto con su padre, siempre estuvo muy preocupada por él, aunque con la sensación de que la dejaron de lado. Totalmente burlón para nosotros, igual que ese, igual que el primero. ¿Por qué? Porque no tiene supuestamente más familia. Se comunicó, está mejor, respeta nuestro silencio, respeta nuestro silencio, ¿qué? ¡Qué imbéciles! Tengo constancia de unos 579 WhatsApps, los cuales todos fueron ignorados. Tengo constancia de 1.200 llamadas, las cuales fueron ignoradas. Con una sola información o una sola llamada de decencia, de amor, porque si estás pidiéndole a Dios un milagro y actúas mal, Dios no puede ver eso bien como en los ojos. Entonces, una llamada, un acercamiento, está pasando esto y esto y esto y esto, no es conveniente que vengan ahora, él no quiere que lo vean como está. Todo se hubiera aceptado. Mi corazón se rompió una semana y si te lo digo, duré una semana hasta aquí, porque yo no entendía cómo mi papá pudiendo morirse, no se acerque, llama por teléfono o busquen a mis hijas que me puedo oír de este mundo y necesito conversar con ellas. Eso fue lo que a mí como hija me dolió y me partió en el alma, pero Dios es un Dios grande y sana. Espero que esta segunda vuelta, esta oportunidad, este chance que le está dando Dios de vivir, lo aproveche. Cuando tú dices lo aproveche, es que encuentre esa oportunidad y ese momento para la reunificación familiar. Ya no lo quiero, ya no hace falta, para nosotros el Puma ya pasó a otro mundo desde hace mucho tiempo. Y es mejor así. Nos dolió muchísimo que nos excluyeran de una manera tan frontal y nos ignoraran de una manera tan fea. ¿De quién crees que vino esa decisión? Chico, honestamente creemos que es algo impuesto, es algo que también sale de él, pero es apoyado con que somos tóxicas y no pertenecemos y no merecemos estar presentes. Si tienes enfrente a tu hermana Génesis o a la mamá de Génesis, ¿qué crees que haría Liliana Rodríguez? ¡Wow! La saludo porque lo corté, no quita lo valiente y continúo mi camino. Para mí ya no existen, no existen, no valen la pena, no merecen el tiempo ni el sufrimiento de nosotras, porque antes de ellas fuimos nosotros. Eso sí, hay un pasero llamado Ricardo Montaner, si quieren saber algo, no sé quién le duele ese derecho. Y esa bandera, pues, pregúntenle a Ricardo Montaner, que él sí sabe cómo está el Puma en realidad, yo no sé. Mi teléfono suena, dueno con mi teléfono prendido, esperando que quizás llegue a esa llamada y yo le pueda decir, te felicito, eres un gran hombre, te amo y para adelante. Y si no nos vemos en este mundo, pues, que me parece un poco injusto, nos vemos en el próximo. Y si no, pues, el venezolano Dan Rivasquez sigue dando de qué hablar. Repudio Total ha generado este video en el que se ve al venezolano dándole de golpes a su novia de ese entonces, Saliendo de un estadio.